Bueno chicos, aquí tenemos nuestro paquete AeroVicress para el Model Y. Como ustedes pueden ver, se compone de algunas partes diferentes. Tenemos el labio delantero que va en la zona del parachoques y junto con él viene una especie de alas que va a lo largo, unido a la zona del parachoques delantero. Y en la zona lateral tenemos los faldones que se instalan aquí en la parte inferior del coche. Justo aquí en la parte trasera tenemos dos partes más. Tenemos el alerón trasero que se ve muy bien en la parte de atrás y te da carga aerodinámica cuando conduces muy rápido. Por aquí también tenemos el difusor trasero que le da una bonita estética a tu Model Y. En general queda bastante bien, definitivamente cambia el aspecto de tu Model Y. Y también aquí en la zona trasera pueden ver que viene con el par para los otros faldones laterales. Déjenme ver si nos movemos por aquí para que puedan verlo mejor. Ahí lo tienen. Definitivamente se ve completamente diferente con nuestro paquete AeroVicress. Y lo pueden encontrar en Picrescom y sí. Gracias por mirar.